Ayer compartíamos con ustedes la información sobre la asunción del flamante presidente guatemalteco Arevalo que ha tenido para llegar al poder que desafiar distintas trabas que se le han puesto en el camino por sobre todas las cosas por el presente institucional que atraviesa Guatemala pero que una vez ya ha asumido con el aval de las Fuerzas Armadas algo que ha sido realmente muy importante para él está empezando, bueno, a brindar ciertas medidas Bernardo Arevalo que anunció, por ejemplo, que va a derogar el decreto que le otorgaba seguridad a ex ministros y ex secretarios de la Presidencia de la República en el marco de lo que es una revisión de los salarios del Estado Estamos viendo, dijo, los detalles legales porque es un abuso y es completamente ilegal sostiene Arevalo en una de sus últimas decisiones al mando del país centroamericano el 28 de diciembre de 2023 el ex presidente Alejandro Gianmattei había aprobado este acuerdo gubernativo 320-2023 para brindar medidas de protección a servidores públicos que pueden ser objeto de distintas agresiones Arevalo considera esto no solo una falta de respeto para el pueblo sino también un gasto completamente innecesario comunicó también que la Comisión contra la Corrupción instaurada por Gianmattei desaparecerá y será reemplazada por otra con un mecanismo verdaderamente funcional algo que es habitual, ¿no? cuando entra un gobierno, comienza otro sale una gestión y son los cambios típicos que se desarrollan cuando por sobre todas las cosas lo que prevalece es una diferencia ideológica como en este caso entre Gianmattei y Bernardo Arevalo y tripad Night pero la Comisión de flexibility está enтыиз背景 y alas